A veces miras bajo la superficie y podes ver caras tristes Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento Una autounión cargado con maceta En cualquier calle de Versace A veces miras bajo la superficie Ves sonrisas en el viento Sopla tus ojos sonrientes en el viento Sopla tus ojos sonrientes en el viento A veces miras bajo la superficie Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento Una autounión cargado con macetas Cualquier calle del barrio de Versace A veces miras bajo la superficie Ves sonrisas en el viento Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento